¡Por allí, por allí! ¡Al piso! Me llamo Tokio. Busco mi transportador. Señorita Tokio, bienvenida a Tailandia. Hay que rescatar a Río. Hay que convocar a la banda. ¿Cómo vamos a rescatar a Río? Haciendo mucho ruido. Esto se va a declarar si hay una guerra al sistema. Y nosotros somos la resistencia. Y no nos vamos a esconder. Andrés. Y no nos vamos a esconder.